Poderoso ritual, ritual astrológico, peticiones para la prosperidad, la buena suerte y la fortuna. Pecunia, fortuna, la etitia. Para empezar, extender el diagrama que encontrarás dentro del ritual en una superficie lisa. Poner la vela dorada dentro del triángulo y las plateadas, una encima de Júpiter, pecunia, y la otra encima de Venus, la etitia. En cada punta del diagrama poner encima una de las piedras, pisando las cuatro puntas del papel. Delante de la vela dorada poner la llave y las monedas cada una delante de las velas plateadas. Encender los inciensos astrológicos alrededor del diagrama pero fuera del papel. Luego, encender con cerillas las velas por este orden. Vela dorada y decir, fortuna etie moste favore daun. Vela plateada de Júpiter y decir, pecunia, nios de baun denuin. Vela plateada que está encima de Venus, decir, la etitia, muestri, voin, duet. Dejar todo en un lugar seguro hasta que se consuma. Enterrar los restos del ritual y en la bolsa meter dentro doblado el diagrama junto con las piedras, las llaves y las monedas. Guardarlo en un lugar cerca de la casa o negocio, pero escondido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!